Compatriotas, como verán, con tantas malas noticias, estoy con los pelos de punta. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Soy su presidente Pancho y tengo que salir después de ese audio mal intencionado donde se me escucha decir la verdad, que estamos más jodidos que peruanos esperando su ONP luego de la sentencia del TC, para decirles que ese audio no fue cierto. Imitaron mi voz, pero vengo con buenas nuevas para ustedes. Son tan buenas que ninguno de mis ministros ha querido estar a mi lado. Tengo que informarles que ya tenemos asegurado el embarque de un millón de vacunas de Chinopan. El 13 de febrero, ni un día más, ni un día menos. Lo que no sabemos es de qué año, pero confiamos que se adelanten y quizá pueda llegar antes de que festejemos el año nuevo 3000. Tenemos un millón de vacunas de Chinopan, otro millón de COVAX, otro millón de Pfizer, otro millón de AstraZeneca, otro millón de Moderna. Tenemos más vacunas que Estados Unidos, China y Europa juntos. Ahora, que no llegue ni una sola, ese es otro tema. Quiero que tengan la inseguridad que este gobierno de transición y emergencia está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso de vacunar a todos los peruanos y peruanas del próximo milenio. No bajemos la guardia, pero por mientras vayan comprando matico, eucalipto, kion, alto, mentolatum y limón. Ustedes no se preocupen. Ya hemos comprado millones y millones de vacunas. El problema está en que no sabemos cuándo las fabrican y cuándo puedan llegar. No pierdan la fe. Y ahora resulta que KLM dice que sí, pueden traer las vacunas. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando tener nuestra línea de bandera, Aero Peor, para que en su vuelo inaugural traigan las vacunas de una en una. Ah, me olvidaba. Si alguien sabe dónde venden vacunas, nos pasa la voz. Y para terminar, les anuncio que pronto el gobierno estará lanzando un nuevo programa de ayuda a las personas que quieran vacunarse. Este programa se llama Viaja y Vacunate. Podrás viajar a las diferentes partes del mundo donde ya existe la vacuna y así vacunarte, vivir tranquilo y no reclamar que no hacemos nada por ti. Y las vacunas llegan el 13 de febrero, sí o sí. Si no, los chanchos vuelan.